Si no quieres perderte de ningún misterio y aún no estás suscrito, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Nunca lo olvides, videos nuevos, miércoles, viernes y domingo. Hace unos cuantos días, supimos sobre un perfil un tanto extraño y perturbador de Facebook. Este pertenece a una chica llamada Felicity, la cual está enamorada de su muñeca. Si no has visto el video, encontrarás el link en la descripción. Sin embargo, este perfil no oculta tanto misterio, ya que sabemos dónde vive, sabemos quién es ella y sabemos básicamente toda la historia que envuelve este caso. Sin embargo, hace unos cuantos días, se dio a conocer otro nuevo perfil, también de Facebook, el cual oculta misterios un tanto más siniestros e incluso escalofriantes. Prepárate, porque lo que verás a continuación es demasiado aterrador, mucho más que el caso de Felicity, ya que podría indicar que en Facebook existe una secta satánica muy poderosa. Sin más por el momento, disfruta de este video. No se sabe mucho. Vaya, no se sabe casi nada de este caso. Y la poca información que hay reside en grupos, reside en otros canales de YouTube que hablan respecto a este tipo de temas y otros medios del estilo. Aún no se viraliza por completo, sin embargo, ya está dando que hablar en algunos medios e incluso ya está inspirando memes, por así decirlo. Existe un perfil muy extraño en Facebook, el cual responde al nombre de Belzebub Santos, o más bien, Belzebub Santos, algo así se escribe más o menos. Y realmente, este perfil contiene fotos, videos e incluso publicaciones muy escalofriantes y extrañas, las cuales denotan satanismo, denotan un tanto de prácticas ocultistas en su contenido. Hay videos muy escalofriantes, hay odas a demonios, incluso al mismo Lucifer, a Satanás. Y también hay un poco de información respecto al demonio Belzebub, el cual quizás inspira a esta secta. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué menciono tanto que esto podría ser una secta? Bien, porque Belzebub Santos, el perfil que estás viendo a continuación, ese perfil que contiene tantas cosas tan perturbadoras, el cual casi no tiene nada de información personal, y el cual trata de asustar con los videos y grabaciones tan oscuras que demuestra en su pantalla. Tiene muchos contactos, demasiados diría yo. Y lo extraño de estos contactos es que todos se llaman igual que él. Y si bien no todos se llaman exactamente igual, tienen nombres o más bien dicho nicknames un tanto parecidos. Y hay otros que, aunque no tienen nombres parecidos, sí tienen algunos seudónimos referentes al satanismo, a demonios o al ocultismo mismo. Y también hay muchas imágenes repetidas. Hay demasiadas imágenes repetidas de perfil. ¿Por qué menciono que esto es una secta? Porque es una red muy grande. Si ustedes se meten a indagar sobre algún contacto de Belzebub Santos, se darán cuenta que este perfil a su vez contiene más contactos que también se llaman igual, o que también tienen nombres parecidos. Y si se meten a los contactos de esos contactos, encontrarán más contactos. Y nunca terminarán, realmente. Nunca terminarán de ver e indagar esta red. ¿Qué quiere decir todo esto? Bien, eso es lo que todos nos preguntamos. Pero hay varias hipótesis. Seamos sinceros. Una sola persona no podría hacer esto. Incluso si un ser quiere formar un nuevo misterio o quiere generar una nueva creepypasta de internet, así como ocurrió con Dear David, así como ocurrió con Felicity, o incluso así como está ocurriendo con Carlos Name, el cual aún no publico la tercera parte, pero estén pendientes porque cuando haya más contenido que él haya publicado, les traeré lo más reciente. Son casos que si bien pudieron haberse dado fortuitamente o pueden ser incluso ficción, son casos controlados por una persona. Y este no es controlado por una persona. Y aunque así fuera, te pregunto, ¿tú crees que una sola persona tendría el tiempo y la paciencia para hacer cerca de mil, dos mil, tres mil, incluso cuatro mil perfiles de Facebook con nombres parecidos? ¿Y que en todos ellos se publique contenido de índole satánica? Es una duda muy grande. Y por esta razón, muchos han llegado a creer que no es una o dos personas. Es probable que sí, muchos perfiles sean multicuentas, pero no se tratan de dos personas mínimo. Se trata de muchas. Se trata de demasiadas. Las cuales aún no conocemos sus intenciones. Sin embargo, hay unos cuantos videos que denotan escenas muy impactantes y estremecedoras. De hecho, si tú llegas a escribir en YouTube, en el buscador Belzebub Santos, encontrarás un video el cual se llama Belzebub Santos. Pero este video se encuentra albergado en un canal que todo lo escribe en carácteres de chino mandarín. No tiene una conexión tan cercana con los perfiles que hemos visto. Sin embargo, su contenido perturba demasiado. Y a continuación, te mostraré los videos más impactantes que este canal ha subido. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Estos son algunos de los contactos que han llegado a comentar, que han llegado a likear y que han llegado incluso a compartir estados del perfil que estamos mencionando, el cual es el más grande de todos estos y por eso es el que estamos tocando en este tema. Sin embargo, cualquiera de estos perfiles tendría mucha tela de cual cortar. Vamos a dejar en que todos estos pertenecen a un solo caso. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la motivación de Belzebub Santos? ¿Cuántas personas hay detrás de este fenómeno? ¿Se tratará de algo irreal? ¿Algo ficticio para tratar de ser la nueva creepypasta del momento? ¿O realmente hay algo mucho más oscuro, algo tan oscuro que provocó que esta secta hiciera perfiles falsos con nombres falsos, pero tan parecidos entre sí para que puedan reconocerse debajo de las sombras? ¿Para no alertar a las alarmas de Facebook? ¿Será una secta que se limita a creer y a alabar a este tipo de demonios? ¿O también cometerán delitos? ¿Agrederán gente? No lo sabemos. No sabemos prácticamente nada, pero probablemente en un futuro sabremos más. Ahora bien, quiero conocer tu opinión respecto a este caso. Y si tú ya lo conocías, o si ya lo habías visto en algún grupo en el que tú te encuentres, por favor coméntame acá abajo en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Ya sabes, solo tú cuentas con el veredicto final. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias. Gracias.